El coronel Jorge Arturo Salgado, comandante de la séptima división del ejército, dijo que todos los anuncios que se dieron en La Habana son una maravillosa noticia y para él, el mensaje más importante es que las FARC renunciaron a su plan estratégico de tomarse el poder por las armas, porque fueron derrotados. Eso nos va a traer una cantidad de retos nuevos. Todos sabemos que las FARC históricamente han estado involucrados en economías ilícitas, en narcotráfico, en minería ilegal, en extorsión, en secuestro y sabemos que se nos vienen escenarios muy complejos. Seguramente otros actores terroristas como el ELN, que todavía no se ha sentado a negociar, intentará ocupar esos espacios en esos eslabones de esas cadenas de economías ilícitas. Las FARC se concentrarán en los campamentos seleccionados donde se va a desarrollar el punto más importante de la agenda de negociación, que es el fin del conflicto, lo que se refiere al DDRR, que es desarme, desmovilización, reinserción y reintegración. Allí se van a desarmar y desmovilizar, es decir, van a renunciar a formar parte de esta organización terrorista y se volverán ciudadanos con todo lo que ello implica, manifestó el coronel Salgado. En Antioquia van a haber cuatro zonas de concentración, realmente tres zonas de concentración y un punto que se llama, que es un campamento, que eso, como nos lo explicaron, va a tener una medida de 200 metros por 200 metros. Las zonas de concentración, que las han llamado zonas veredales de tránsito a la normalidad, van a estar ubicadas en tres puntos, en el municipio de Remedios, en la vereda Carrizales, en el municipio de Ituango, en la vereda Santa Lucía, y en el municipio de Dabeiba, en la vereda Llano Grande. El campamento, el punto del que les hablaba es en la vereda Vega, es del municipio dirigido del Fuerte. El comandante de la séptima división del ejército, además, declaró que la reinserción y reintegración será cómo van a incluirse nuevamente dentro de la sociedad y cómo van a ser parte de todas las cadenas productivas.